Hola compas, ¿cómo están? Cuando crees que tus días no son lo suficientemente interesantes, ten la seguridad de que no estás observando correctamente, pues a cada instante suceden cosas sorprendentes difíciles de creer. En este día te traigo momentos increíbles captados en cámara. Y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Cuando no entiendes cómo, pero das gracias a la providencia. Ante una caída, la cámara capta una bicicleta poseída. Cuando eres la viva reencarnación de Cleopatra y vuelves a llamar lo tuyo. Si no se hubiera grabado, esto sería difícil de creer. La señora no se fijó que la puerta automática se estaba cerrando y la dejó atrapada en el garaje, hasta que regresó el dueño. La cámara capta a la tía dando gracias a Dios y a la sobrina dando gracias en TikTok. Esos zoológicos, donde sí que pasa cerca de los animales. Ni en Guerrero Ninja, ni en Ultimate Beastmaster o algo parecido, verás un potencial así de asombroso para dominar tan fácilmente un circuito de obstáculos. Cuando no quieres ir a hacer mercado, pues ¿qué tiene de interesante? El mercado. El señor solo puesto una mascarilla fue a entregarle un paquete a su esposa y a pesar que estuvieron conversando, esta nunca lo reconoció. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué es, por eso. De Mercado Libre. El nombre está bien. El nombre está bien, pero no sé qué es. Me tiene que pagar primero. ¿Qué es? Una cosa que le manda a su esposo, Gutiérrez Gustavo Rubén. Bueno, ¿qué es? Bueno, primero me lo tiene que pagar y después te lo doy. Ah, bueno. No, démelo hoy y después te lo pago. En serio, no te das cuenta, ridícula, que soy yo. Tati, esto va a ser viral. Equivocarse es de humanos, pero este árbitro no se equivocó una, sino dos veces y con el mismo jugador, a quien le sacó dos amarillas, pero al revisar tuvo que rectificar ambos los predictos. Tati, esto va a ser viral. ¿Y tú qué pensabas que en la noche no verías nada impresionante? Y te encuentras con patinadores, mostrando sus habilidades. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Desde una simple salida hasta una grandiosa distracción Tengamos en cuenta que todo nos ayuda a apreciar Lo fascinante que puede ser el mundo cuando prestamos atención Si este video te gustó, no olvides dejar tu like Y suscríbete a este y a mi segundo canal Alex Legacy Donde subo contenido exclusivo Así que nos vemos ahí Links en la descripción Gracias por ver el video